Señoras y señores, me alegro mucho de volver a verles. Así que pasen, porque hoy tenemos un vídeo muy interesante, en el cual, si ya tenéis el producto, os ayudará a conocerlo un poquito mejor, y si no lo tenéis y queréis adquirirlo, os ayudará con vuestra arma de pezpe. Así que, pasad a vuestra casa. Bienvenidos a Carabinas y Visores. Carabineros Queridos carabineros, os presentamos el compresor más económico que tenemos en nuestra web carabinasivisores.com Es un compresor digital, sin mantenimiento, con un resultado extraordinario, es un coste low cost y todo sencillez. Así que, os voy a presentar este compresor. Comercializamos varios de varias marcas, pero, como sabéis que siempre intentamos darlo lo más económico, bueno, pues aquí está. Así que, retiramos lo que es compresor, manguera de carga, y ya dejamos, veis que la caja viene totalmente bien embalado, para que no tengáis ningún tipo de problema en el transporte. Así que, conforme sale de aquí, os llegará a vuestro domicilio. Los envíos, ya sabéis que son, todo en España, vendemos también a algunos países en Europa, y, bueno, las entregas, 24 horas, todo, stock inmediato, y no me enrollo más. Sabéis que todo tiene una garantía premium gratuita de dos años. Si tenéis algún problema con el compresor, se os soluciona antes de 72 horas o la semana en curso, y se os devuelve reparado o uno nuevo. O sea, que aquí, siempre a favor del cliente. Bueno, voy a presentar aquí a la segunda cámara, que se va haciendo con el plano, del compresor de fabricación, por supuesto, de donde vienen todos los productos industriales, de nuestra amada industria china, el cual nos permite productos de una calidad óptima, a un precio de muy bajo coste. Estos compresores no hace tanto tiempo que costaban 1.000 euros, para que hagáis la idea. Fijaros lo que ya han bajado, y estamos hablando de un compresor de menos de 400 euros, garantizado por dos años, con nuestra exclusiva garantía premium gratuita, y aparte, os vamos a explicar cómo funciona y los posibles errores que puedan dar. Este compresor nosotros lo compramos en un país europeo, en el cual viene con unas características técnicas mejoradas para que dé un resultado óptimo. Estamos hablando de que es un producto de buen rendimiento para su venta y consumo en Europa, donde tenemos armas de PCP que trabajan por encima de 300 bares de presión. Ojo, ojito, o sea, que estamos hablando de que hay compresores de 200 o 250 y este de 300 bares de presión. Por lo cual, todas las carabinas que tenemos anunciadas en nuestra web, www.carabinasevisores.com, puede este compresor cargarlo. Lógicamente, si nos vamos a una PCP tipo Cometa Lynx V10, la del depósito de 700 centímetros cúbicos a 300 bares de presión, porque viene de carbono, pues claro, si la vamos a hacer una carga total, pues mejor siempre darle una pausa o hacerlo en dos tiempos. Entonces, eso es lo que vamos a intentar explicaros lo mejor posible. Como podéis ver, este tipo de aparato es muy sencillo y se trata de darle la explicación más rápida posible para que podáis entenderlo. Esto es un pequeño manual, viene en inglés, también lo podemos facilitar en español si nos lo pedís, no hay ningún tipo de problema. Y a lo que vamos, os vamos a enseñar un pequeño kit de algunas piezas elementales. Esto es los cartuchitos de recambio que tiene para el filtro anti-humedad y una junta de recambio que tiene. Y luego, ¿veis estas plaquitas? Pues esto es muy importante porque es el sistema de alivio en caso de accidente, para no superar la presión máxima. Bueno, pues esto lo vamos a retirar. Fijaros qué cosa más interesante. Es un compresor dual. Tiene la dualidad y la versatilidad de que si tenéis un vehículo, estáis en una finca y no tenéis luz eléctrica, corriente de 220 voltios, lo podéis conectar. Fijaros, con la misma conexión, podemos conectarlo a 12 voltios con las pinzas de carga del vehículo. Por supuesto, siempre arrancado, porque el consumo de este aparato son 250 vatios y entonces requiere que el vehículo esté arrancado y cargará igual que en casa. Esa es la ventaja. O sea, súper, súper sencillo. Funciona exactamente igual en casa que en el vehículo arrancado. Y el sistema que nosotros vamos a utilizar y el que os voy a enseñar, pues va a ser el de el domicilio. Vamos a ver si nos da el cable, porque no lo he tenido en cuenta. Y claro, el cable que tiene, pues tiene una distancia aproximada, pero tampoco no muy exagerada. Este es el sistema de alimentación, es el aparato de 12 voltios y este es el convertidor de 12 voltios, de 220 a 12 voltios, que es la alimentación del cacharro. De este compresor, de máximo 300 bares de presión. Tan sencillo, fijaros qué instalación tiene. Bien, vamos a conectar este aparato a la corriente, a la luz. Ya veremos que nos está dando una iluminación en verde, nos está indicando que ya está funcionando. Nos vamos a quedar sin espacio, pero bueno, a ver si puedo explicarlo. Por no, estos vídeos son del tirón y no hay tiempo ni plazo para repeticiones. Como vemos, nos está marcando la temperatura real que hace aquí ahora mismo, 32 grados a la sombra. Es increíble, estamos pasando un verano de calor increíble. Bueno, veis que la alimentación es un solo cable y luego la manguera de presión. Retiramos el protector que tiene de carga y hacemos con la aleta que tiene, ¿vale? Con la arandela, la echamos hacia atrás, luego hacia adelante, nos aseguramos que haga el clic porque esto es la seguridad. Es muy importante la seguridad con este tipo de aparatos con tan alta presión. Vienen homologados para que no haya ningún tipo de accidente, ningún tipo de problema, pero sí es importante cuidar los pequeños detalles lo máximo posible. Y bueno, os voy a entrar a explicaros cómo se carga. O sea, ya tenemos el aparato en sí funcionando con la temperatura a 32,7 grados, nivel 0, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, pues esto es muy importante. Esta parte, que es la bárbola de cierre. Os voy a contar ya un detalle. Por ejemplo, esta bárbola de cierre de aire viene con una cabeza cónica, pero hay otra que viene como ovalada porque lleva una bola dentro. Entonces, en algún caso, se puede caer esta pieza por darle más de la cuenta, se pierde la bola y luego a la hora de meterlo decimos que se nos escapa el aire por ahí. Y ya es un posible accidente. Entonces, los que llevan la cabeza cónica no tienen bola, pero hay unos que sí llevan bola, ¿vale? Muy importante para que lo tengáis en cuenta. Una bola que lo que hace es la retención del aire. Pues, antes de cargar, importantísimo, cerrar un poquito. O sea, no hace falta apretar mucho, ¿vale? Y luego, una vez que lo tengamos cerrado, cogemos... He cogido un arma, para mí, lo más llevadera posible. Esta Snowpig PT-800, regulada, que la sacamos los otros días, con lo cual, la tenemos... La hemos disfrutado, hemos pegado sus 11 o 12 disparos, y la tenemos en el límite del amarillo. Bueno, pues, tan sencillo como meter la pieza de carga, siempre redondeando un poco para que no nos pille la junta, y una vez que lo tengamos, pues, simplemente, acercar, conexionar, y desplazar hacia delante la arandela. De esta manera, ya lo tendremos, lo que es el sistema de carga, puesto en su sitio. Y ya es tan sencillo como lo siguiente. Vemos que tiene dos botones. Uno, es el del ventilador. Mi consejo es que siempre esté puesto, ¿vale? Siempre esté puesto, para que empiece a aliviar el aire, y empiece a refrigerarlo lo antes posible, por supuesto, cuando esté cargado, ¿no? Y una vez que... Es que va a hacer bastante ruido, ¿vale? Una vez que lo tenemos funcionando, porque esto tiene un ventilador súper potente, le damos a lo que es la carga, y ya está preparado para cargar. Vemos que se mueve un poquito, porque tiene un buen fluido de compresión. Vemos que aquí se está subiendo lo que es la presión, y aquí también. Esta mesa, claro, es una mesa alta, que tiene su movimiento. Cuando llegue a 200, lo pararemos, y veremos que coincide. Hay que ir mirando, revisando el de la pistola, y revisando también el del compresor. Llega ya a 200. Vemos que la temperatura se ha subido un poquito, 41,4. Son aparatos que pueden estar funcionando por encima de los 50, 55 grados. O sea, mi consejo es que más de 55 grados, por mucho que a los que hagan no les demos, es muy importante un consejo. Por ejemplo, si queremos volver, si queremos hacer un descanso, ¿vale? y cargar el arma en dos veces, por ejemplo, lo paramos, esperemos que se refrigere, vamos a ver que empieza a bajar la temperatura, de 42,3. Vemos que empieza a bajar, y que en unos pocos segundos, tiene que darnos, vemos, 42,0. Si no tiene que bajar ya a 41, ¿vale? Entonces, esto es progresivo. Tened en cuenta que hace un calor horroroso. ¿Dónde estamos? Estamos en Úbeda, Jaén. Aquí los veranos son de 40 grados, muy prolongados. Entonces, es lo que tenemos. Siempre, si queremos accionar otra vez, no podemos darle otra vez, directamente, a lo que es la carga. ¿Por qué? Pues porque el pistón, tiene ahora mismo, 200 bares de presión, en la manguera, con lo cual, le costaría muchísimo trabajo arrancar. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues muy sencillo. Liberar el aire, fijaros como, baja. Eso quiere decir que la manguera hay 200 bares de presión. Vamos a liberar. Y ya lo hemos bajado a cero. Ahora mismo, podríamos hacer dos cosas. O bien, si no lo hubiéramos recargado, volver a apretar y darle otra vez al compresor. ¿Vale? Hasta que volviéramos a cargar. O bien, pararlo y liberarlo. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Bueno, para no hacer mucho ruido, vamos a... La pistola ya la revisamos. Efectivamente, está a 200 bares. Coincidía perfectamente con el manómetro. Hay que revisar los dos porque en caso de que uno esté averiado o lo que sea, pues es mucho más fiable. Y una vez que ya no tiene presión, liberamos esta conexión. O sea, vemos que fácil es. Dejamos el compresor que se vaya refrigerando un poquito. y os voy a seguir contando secretos. Bueno, como tampoco está a temperatura muy alta, lo vamos a parar y... Perdón, lo vamos a parar y así podemos hablar con mayor tranquilidad. El... Por ejemplo, el tema de... Esto, cuando comprime el aire, aire de ambiente, que lo que está haciendo es meterlo en un compresor, comprimirlo a una presión muy alta y lo mete dentro del tubo de carga del arma. Entonces, con el paso del... de la carga va a llegar un momento en el que tenga pues muchísimo aire que haya pasado por la manguera y entonces esto tiene una especie de filtro que os he enseñado antes y que se incorpora en la parte interior de este tubo de la manguera de presión. Y fijaros que sencillo es de cambiar. Esto cambiar pues cada vez o cada dos veces. Estos filtritos realmente no se ensucian muy a menudo y menos cuando un compresor está nuevo. Pero sí es cierto que lo que tienen es mucha humedad. Yo lo cojo con unas pinzas del pelo de señora por ejemplo o de electrónica y esto está completamente seco pero se puede sustituir por otro o bien sustituir por otro y el que está húmedo dejarlo. Hasta que no esté grisáceo o casi negro no hace falta sustituirlo. En este caso nuevo pues nada. Lo volvemos a cerrar otra vez y de esta manera tendríamos el filtro anti humedad para que no le entre humedad al depósito de nuestra carabina que con el tiempo el depósito de nuestra carabina también se puede limpiar porque lo abrimos una de las conexiones y lo vaciamos y el tubo se quedaría si tuviera alguna gota de humedad pues se le iría tan fácil como eso. No tiene mayor dificultad. Aquí todo es sencillo y si tenéis alguna duda pues ya sabéis de 9 a 13.30 Juan de Carabina de Visores os atiende en el teléfono. Siempre de lunes a viernes que estemos abiertos por supuesto. En verano ya sabéis que nosotros no gozamos de muchas vacaciones pero sí cogemos algún día suelto. Así que bueno aparte de lo que estaba comentando de la manguera os voy a dar algún pequeño truco. Por ejemplo el tema de la sobrepresión vamos a ponernos en un caso que está cargando la carabina o cargando la pistola y por algún motivo nos despistamos y nos vamos o nos pasa algo. ¿Qué pasaría si esto estuviera cargando? Pues llegaría un momento en el que ya se pondría en el rojo y cuando pasara de 300 y pico bares tiene una especie de 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 várvula de retén de lámina que hace de seguridad ¿y qué es lo que hace? Pues fijaros que sencillo es voy a coger la chapita para enseñaros lo que es este tipo de chapita lo que hace es calcula mecánicamente la presión que está excediendo la presión máxima y antes de romper ninguna tubería ni de romper algo que pueda provocar un accidente porque esto si es verdad que está probado altísimas presiones mucho más de lo que está trabajado pues tenemos esta chapita ¿esta chapita dónde va? Bueno pues esta chapita va aquí o sea que si alguna vez por algún accidente se pasara la presión y os saltara o con el tiempo cuando esté llegando al máximo o salte y ya pierda el aire por aquí pues sería tan sencillo como coger y retirar esa membrana esa lámina está en esta parte del compresor a ver si yo fuera capaz de de abrir esta puertecita porque esto suele estar vamos a ver si está durito si por pocas las cosas del directo bueno fijaros que esto viene este tapón claro está apresionado al máximo para darle la forma y que en caso de tener lo que es la presión más alta de lo debido pues salte salte y entonces tenga una fuga de aire progresiva y no sea totalmente expansiva fijaros que que bueno el sistema de seguridad que tiene luego por poneros más ejemplos hemos tenido recientemente el problemilla de un cliente vamos a perfectamente bueno hemos apretado más de la cuenta hemos tenido el problemilla de un cliente el cual nos decía que por ejemplo tenía un una caída de de carga que cuando pasaba de los 200 250 ¿vale? una presión una carabina de muy alta presión pues llegaba un momento en el que se le bajaba el mecanismo o sea empezaba y se paraba pero no llegaba a completar el ciclo entonces ¿qué pasó? pues que lo revisamos y fijaros una cosa un compresor con bastante uso que lo que hicimos ni más ni menos fue que después de varias pruebas ver las conexiones que todas las masas estaban bien haciendo las comprobaciones que no había ningún tema era lo que era fatiga de la base de la base de alimentación esta base de alimentación como todo pues tiene una vida útil y bueno un compresor próximo ya a los dos años pues se le cambió lo que es la fuente de alimentación por el tema de fatiga ¿no? ¿qué pasa? que eso estaba en su garantía se le dio una fuente de alimentación nueva y ya está si tenéis problemas de ese tipo ¿vale? y que haréis una fuente de alimentación es muy barata o sea vale una parte proporcional mínima de lo que vale el compresor miradla en nuestra web www.scalabina.visores.com porque ahí la tenéis disponible otro truquito por ejemplo con el tema de las conexiones aquí siempre hay en el PCP cualquier mínima conexión fallida o mala o mal apretada nos puede dar problemas de presión ¿qué quiere decir eso? pues por ejemplo la carabina no me carga o la pistola no me carga pues puede ser el conector de carga en este tipo de pistola el problema puede ser fijaros como desenrosco siempre de esta manera circularmente para no bañar la junta si tiene si lo metemos así forzándolo y tiene un pellizco en la junta llegará un momento en el que nosotros carguemos pero no nos suba de presión ¿por qué? porque el aire no está fugando por uno de los laterales con lo cual nos llegaremos a cargar eso puede ser un problema o bien que las conexiones si en vez de venir como esto viene con dos conectores unidos para hacer un empalme pues puede tener fuga entre medio esto como una presión tan alta podemos tener fuga por cualquier parte entonces lo que hay que detectar es donde está la fuga otra cosa por ejemplo el tema de la manguera la manguera también tiene conexiones ¿puede tener fuga? por supuesto que si puede tener fuga la fuga es la siguiente puede tener fuga en cualquiera de sus conexiones ¿vale? entonces ¿cómo se verifica que que está bien o no? pues mira tenéis un comprobador que fijaros que sencillo es el comprobador lo metéis es un tapón ciego muy importante de no dispararlo cuando tenga aire porque esto sería como una bala ya hay alguien que lo probó y no salió muy bien parado así que lo dicho vamos a hacer la prueba para que veáis ponemos el ventilador y ponemos el tapón ciego vale bueno veis que se estabiliza en 250 perdón en 200 bares que es lo que acabamos de hacer y en 200 bares se estabiliza y la presión no está marcando la misma en ningún momento se ha bajado ¿vale? con lo cual nos está garantizando que la manguera está totalmente estanca y no va a tener ningún tipo de pérdida de presión pues lo mismo aflojamos y ya podemos retirar el tapón ciego garantizándonos que la manguera está en perfecto estado por lo cual si tuviera algún tipo de pérdida sería el arma la carabina o el conector así que ya habéis visto nuestro compresor super económico de carabinas y visores esto va a hacer va a ser lo mismo de útil que cualquier otro compresor es un compresor sin mantenimiento lo bueno de este compresor es que como veis el formato es muy pequeño es como una caja de zapatos lo podemos transportar de cualquier parte tiene unas conexiones muy rápidas y hay compresores que son un poquito más grandes cargan a lo mejor un 30% más rápido pero esto va a ser mucho más útil en el aspecto de la comodidad lo compacto que es y lo versátil hay otros refrigerados por agua por supuesto en el cual tienes que tener un cubo de agua tienes que echarle un tratamiento al agua tienes que tener el compresor que pesa 15-18 kilos cuando esto no pasa de 4 aproximadamente y cabe en una caja de zapatos entonces ya es lo que lo que queráis adquirir por comodidad os aconsejo este son compresores que están preparados para una vida útil amateur de 10 años el único mantenimiento que habría que hacerle sería pasado mucho tiempo ya que en el ventilador mete muchísimo aire y también puede meter suciedad pues lógicamente como los compresores se llena de polvo pues retirar los tornillitos que tiene sacarlo soplarle ¿vale? para quitarle el polvo que se ha introducido dentro para la refrigeración y en el motor que lleva que lleva como una especie de biela y de mecanismo volver a echarle un poquito de grasa pero digo con mucho mucho tiempo así que poquito más compresor sin mantenimiento compresor súper económico lo tenéis disponible totalmente para entrega inmediata o sea lo pedís mañana y pasado mañana lo tenéis en casa por decirlo siempre 24 horas laborables y ya está por nuestra parte queda todo dicho por supuesto agradeceros la acogida que tenemos lógicamente este tipo de compresor habrá gente que lleve ya muchos años con él os estamos enseñando algo que para nuestro cliente de iniciación es muy útil entonces entendamos que vosotros lo tengáis incluso que tengáis compresores mucho mejores pero tenemos que enseñar también lo más básico para que el cliente que se está iniciando pues coja la máxima confianza posible así que a todos os mando un fuerte abrazo mi agradecimiento por seguirnos por favor dadle un like para sentirnos apreciados compartir suscribiros muy importante y así formaremos una comunidad muy importante espero no ahora mismo es muy pequeñita muy humilde es un canal que le dedicamos muchísimo tiempo y muchísimo cariño para todos ustedes porque esto es por y para vosotros no se olvide así que desde aquí os mando un fuerte abrazo hasta pronto amigos